¡Suscríbete al canal! Un scissor, tienes que matarlo ya Tienes que matarlo ya Matarlo ya, matarlo ya Un scissor, un scissor ¿Qué se está pensando, Sofuku? Joder, puta, tío Me he cobro confundido, tío ¿Por qué viento y hielo solo? Ah, porque falló antes Ah, es verdad Y pollas, que si hago fuego Le baja muchísimo el ataque especial Ah, qué bobo Bien, Maxo, bien, lo has hecho bien Pero casi me muero Ese bicho no le quita nada Mira, ya verás, uno Uy, oh, pues lo ha quitado más de lo que yo he pensado 242 de vida de Mayich Es que no lo mata ese bicho Es que ese bicho, bueno, claro Es que es físico Pero si es especial, eso no le quita nada 240 Con el pulpo cañón y a tomar mojado Que me saca Ingenivel Así, hombre, que fue el momento Sácame de Mayich No, no tiene punto en medio No pasa nada, va Yo me río por no llorar Está jugando frigo Está disfrutón Está disfrutón Está disfrutón el frigo, eh Es su mejor El codeloque Creo que ya hemos perdido El codeloque Lo raro es que no está en el suelo Ahora Es que es todo tan random, tío Todo es todo tan random En el random bloque Venga, una fintita más Y va a casa No pasa nada porque ya he comido, eh He comido Y ahora sí Ahora sí que pienso Me faltaba comida Bueno, Rubius, hasta luego ¿Era tipo tierra también, o qué? O tipo verga Qué divertido es ese hijo de perra Fíjate que con Mayichis siempre luchas Y justo ahora que tenías el hielo para No lo atacas A eso se le llama estrategia A ver, en teoría debería ser muy feliz Lo es Por el nivel y por todo ¿Cómo coño es que no, no, no? No me acuerdo en este partido de la lema El ojo pipa, tío Masterball ¿La máster? Masterball ¿La muerte? Masterball 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 Yes ¿Qué ha pasado? Viva Masterball Masterball Fantástico A cazar una oveja Nosotros vamos a utilizarlo para una avispa Le he hecho así Esto no es una carrera Es un maratón Hay que llegar Venga, puedo Luego es un maratón que luego te empiezas a pegar con la gente No es muy eficaz Vale, ¿qué puedo hacerle a este medio mierda? Un puñedor por el lado Pum, pum, pum ¡Bote! Ahora no De ahí se me apuñó, vale Ok Y saca a... A Discovery Está confundido, tío Vale, vale Uno roca Un roca Es que no tengo ningún movimiento Tipo roca, verdad Bueno, me lo ha convertido en tipo planta Si me vuelvo a hacer esa mierda No me va a hacer efecto ¡Hijo de puta! Pero es que nadie va a pensar en los niños Estoy trabajando mucho a precisión Cuidado Cuidado Va, bien Venga, bien Bien Bien, Maxo, bien Pero escúchame En eléctrico en la tabla no me sale que sea por dos ¿Qué es acero? Acero eléctrico No sabía ¿Cómo hace ala de acero con mi? Un montón de mierda. Es que si lo ves desde atrás es una... Es un caca. Es literalmente un montón de caca. Es un puff. Como mucho. Es un puff marrón. Es un puff muy de mierda. ¡Desgraciado! Pero es la última. ¡Más veces! ¡Más veces! ¡Más veces! ¡Más veces! ¡Fuera! ¿Lo puedo capturar? Mira, no está randomizado. Es el mar o bueno. ¡Vale! ¿Por qué no un pulpo cañón? Un pulpo cañón. Lo siento. Lo siento. Esa es la que se murió. Esa es la madre de que hubo un que se murió. Y ahora es el Team Rocket. Unos cuantos seguidos. Pichotto. Pichotto. ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Es fallao? Me duerme, me duerme. Vamos a ir ahora. Ahora es el siguiente Pokémon que me va a sacar. ¿La habéis conseguido leer? ¿La habéis conseguido leer? La cumbia, eh. Porque podemos hacer a Sabrina antes de... Lo del Team Rocket. Lo del... No, es que no me acuerdo el orden. No se puede hacer a Sabrina antes. Hay que hacer eso antes que Sabrina. Es que es una botanita. Porque claro. Si queremos subirle al mismo nivel a todos humanos. Es pesarse el Team Rocket, ¿no? Para Sabrina ya no podremos. Como muy pesadito, ¿no? Sí, sí, sí. Se lo digo. Porque Koga y Sabrina estarán muy bien. Un golpe crítico. Enhorabuena. Para Koga. No podemos utilizarlo después. En el siguiente le saca... Snowbull. Snowbull. Era de tipo... ¿Qué? Normal, puede ser. ¿Vente? Normal. Sí. No me hace falta. No puedo. Sí, sí. A ver, pero... ¿Me estáis entendiendo? No, alguno puede utilizarlo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Hmm. Temo que no. Ledyva. Raticate. No. No... No me vas a reñir, ¿no? Voy a cambiar de Pokémon por si acaso, ¿vale? Voy a cambiar a... Venga, vamos a cambiar a Halmy. Porque esta de policía no va a hacer daño. Hijo de la gran... La defensa es la polla, tío. La defensa es la polla, tío. Prueba la turno. ¿Cómo? Prueba la turno. La turno. La turno voy. No, la turno para... Más tarde, ¿no? Pues entonces matalo. Sinceramente. No, venga, va. Por la turno. No quiero... No quiero... O sea, no quiero desperdiciar a ni uno. No quiero abandonar a ni uno. Ahí está. Te dirías tú razón. Ya nos estaba dando la turno a un Pokémon que no vamos a utilizar. Nunca en la vida. Escúchame, ni siquiera le he puesto mote. ¡Ah, y pum! No sé. Vuelo, vete a curar. Y vuelve. Vamos a utilizar la bici porque... Este también. Curro, eh. Verdad. Adiós. Nos quedamos sin él. ¿En serio? ¿En serio? Si te sirve de consuelo no vale más. Mier... Mi corazón tiene pura maldad. Buah. Furro a la mierda. Furro a la mierda. Tampoco lo queríamos. Está junto. No, no, no. Y revienta la lucha. Cojones. No me puedo olvidar de estas cosas, tío. Sí, me tengo que memorizar las cositas. Soy imbécil. ¡Pero qué imbécil! Bueno, a compartir experiencia con todo el equipo, tío. A curarme. No sé, digo. Pues porque queríamos hacer otra medalla hoy. Por lo menos para hacer dos, porque si no una medalla en un día, pues malamente trata. Hay que dividir las cosas. Farfetch. Farfetch era volador normal. Y lo volador... Un poco de hielo, ¿no? Un poco... Un poco de hielito, ¿no? Un poco de fresquito, ¿no? Eres un enfermo, amigo. Es el T6. No es Mayichi. Es el T6. Porque siempre que puede, utiliza a Mayichi. No lo dais cuenta. Siempre. Pagnemite. Es acero, acuérdate. Tienes fuego. Tierra. No. Mira lo bien. No tenía ninguno de tierra, ¿verdad? Mira. Mira lo bien, que es acero. Tierra y acero. Tierra y acero, es verdad. Pues con fuego, con fuego, con fuego, con fuego, con fuego. Sí, eso es. Bien pensado, Woody. ¿Qué? ¿Qué va a sacar? Ledian. Tiene que negar el T6. Poder pasado. Y... Bye bye. Y hasta otro rato. ¿Ledian qué es? ¿Qué tipo es? ¿Ledian qué es? ¡Bicho! Ah, el bicho es verdad. ¿Ledian qué es? ¿Qué es? ¿Ledian? Así que fuego con... Le cuesta verlo. Muchísimo todavía. O sea, no hay algo que todavía no le hagan. ¿Qué coño es el doble rayo? Es un ataque de bicho. Es un ataque de tipo bicho ese, ¿no? Bien, bien. A ver, Maxo. Ledian es bicho volador. Por lo tanto... ¿Qué más me hubiese venido bien? Hielo. Ete sech. La roca es por cuatro. Oh... Lo mata de uno. Lo mata de uno. ¡Tengo miedo! Roca, es verdad. True. True. Bicho de roca. Lo del por cuatro aún... Te cuesta un poquillo. Voy a guardar, ¿no? No sé cómo... No estabas tan mal, pero sí. Vale. No sabía que había un... La trampa. Aguanta como un champion. A tu equipo. F***. Malayichi es brutal. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Cielos, qué macizo. Mr. Mime. Mr. Mime. Mr. Mime. ¿Lo tienes ahí? Tienes que sacar a O. Digo... Psíquico. Bicho. Psíquico y qué más? Ah, psíquico a Ada. Pero no hay Ada aquí. Psíquico. Pues, bicho. Fantasma o siniestro. Cambia a Malichi. Porque no es un puto crítico, hijo de puta. Se recupera la vida, hijo de puta. ¡Maldición! Tienes que cambiar a Malichi. Tienes que cambiar a Malichi. Hijo de puta. Cambia a Malichi. Por favor, otro mega gotar. Otra vez, no. Pero... 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 Estúpido. Cambio. Facilísimo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo termino? Y a Vajiti, por dios, que Vajiti es un cambio normal. Hijo de puta, y encima se tira la hiperpotión. Mamagüevaso, tío. Maxo, por dios. ¿Cómo me has hecho sufrir tanto? Venga, aquí solo queda este. Increíble, increíble. ¿Quieres cambiar de Pokémon? ¡Creía que había terminado el combate! ¡Nope! ¡Kabutops! ¡Kabutops! Ya está. Ahora no tienes que hacer nada. Le das con la planta y atrapamos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Estoy feliz y enojado! ¡A tu casa, entrenador Pochimon! ¡Vajiti ha matado a todo el mundo! He rascado demasiado. Vale, ¿y cómo me voy de aquí, si todo esto es pares de cum? Tío, ¿por dónde ha venido? ¿Por dónde he venido, no? Pues lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Vamos a guardar. Hemos conseguido dos medallitas. Me has hecho sufrir hoy más que ayer. ¡Oh! ¡Cinco medallitas! Muy bien. Pues nada, Frigo, tío. Muchísimas gracias una vez más. Nada, nada. Lo vemos estupendo. Si te quiere. Igualmente. Mandarle corazones al frigo, gente. Chao, chao.